La segunda causa de muerte infantil en México y en el Estado es el cáncer. Por tal motivo, la Fundación Una Nueva Esperanza brindará ayuda a 180 niños con esta enfermedad, según el convenio establecido con el organismo de la 5 de mayo, 1606. En 12 años hemos podido atender a 652 niños. Esta cifra puede parecer poquita, pero no lo es cuando la multiplicamos por la cantidad de recursos que se tienen que erogar. Los menores recibirán el tratamiento necesario con la unidad de quimioambulatoria, una estancia cómoda, apoyo emocional y alimentos que a partir de ahora correrán a cargo de la dependencia. Es por ello que hoy, gracias a este convenio, la Asociación Una Nueva Esperanza recibirá de manera mensual 200 despensas, las cuales serán destinadas a la alimentación de los menores que acuden al albergue, así como a la de sus familias, además de una aportación económica que ayudará al tratamiento de un menor que padece cáncer. El noble trabajo de esta institución permitirá seguir salvando vidas a niños con cáncer. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Gracias.